Muy buena noche queridos hermanos, estamos aquí transmitiendo otra vez desde el cortejo de Jesús Nazareno de la Justicia del Templo Nuestra Señora Los Remedios, el Calvario. Estamos a pocos instantes de vivirse un encuentro histórico, la dolorosa de San Francisco con Jesús de la Justicia. Este es un encuentro que quedará grabado en nuestras memorias. Los dejo con las imágenes ambiente hermanos. ¡Suscríbete al canal! 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 yo tanto hoy me salen tan bien pues no, es que ya está como un loco está un loco el cabal o que vos te dijiste está un loco yo me salen tan bien no, es que ya está solito me salen tan bien hay un lugar tu local hay un lugar tu local no es que ya estoy me salen tan bien no es que ya estoy Gracias. 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 En estos instantes Jesús de la Justicia se encuentra con su Santísima Madre. Momentos históricos se viven en este momento aquí en la 13 calle y primera avenida. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video